Me ha parecido interesante ver esta noticia de 5 días, del diario 5 días, el negocio de las cárceles periódicas, intento de asesinato, pasado sábado, 13 de julio, 14 ya en España, bueno entre el 13 y el 14 era sábado en Estados Unidos, sufrió un intento de asesinato, la bala le impactó en la oreja como ya sabemos, la cuestión es que la noticia en la que me quiero centrar es en el negocio de las cárceles, hay dos empresas que se hablan en este artículo como son Feo Group y Core Civic que estarían dentro de este sector carcelario de cárceles sería una socimi, carcelaria, no sé si se dice así o lo podemos referir así, la cuestión es que el negocio de Core Civic en concreto es tener inmuebles que se utilizan como cárceles, luego Geo Group es más temas de reinserción, bueno servicios a servicios dirigidos a presos que están en la etapa de reinserción en la sociedad, por lo tanto aquí tenemos dos tipos de negocios dentro de como digo el sector de las cárceles y esto es en Estados Unidos. Hace ya dos años hice un vídeo analizando un poco por encima para tener una referencia de Core Civic, la empresa Core Civic, justo en julio de 2022, hoy estamos a 16 de julio de 2024, hice como digo un análisis rápido de sus resultados, de su negocio que como digo es un tema inmobiliario que se utilizan esos inmuebles para cárceles y luego aquí estáis viendo la web de Core Civic, la cuestión es que están yendo muy bien en bolsa en estos últimos días y luego la otra empresa sería Geo Group que como digo es más un negocio dirigido a la rehabilitación y reinserción de los presos. Aquí ahora por ejemplo veis la web de relación con inversores, de Geo Group y bueno la verdad es que oye son compañías que no son pequeñitas, Core Civic aquí la tenéis, tiene una capitalización bursátil hoy 16 de julio de 1.600 millones de dólares, hoy está subiendo casi un 3%, un 2.85 y como veis ahí en el gráfico, bueno pues desde el viernes, desde el cierre del viernes pues ha subido bastante desde el 13.30 al 14.82 que si hacemos rápido la cuenta es un 11% en un par de sesiones, en sesión y media. La otra empresa sería Geo Group que la veis aquí es un 2%, pues desde el viernes pues pasa de 15.94 a 17.77 pues eso en sesión y media ha subido pues también un 11%. La capitalización de esta compañía es de 2.400 millones de euros. A nivel de resultados pues Core Civic que como digo tenía una capitalización de 1.600 millones de euros pues tenemos que facturó en 2023 1.900 millones, 1.896 millones. Viene con poquito crecimiento muy estable en 2021, 2022, 2023, 1.800, entre 1.800 y 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares. El beneficio neto yendo a la última línea pues por ejemplo en 2021 tuvo unas pérdidas de 51 millones que os lo pongo aquí encima de mi cabeza. En 2022 unos beneficios de 122 millones y en 2023 unos beneficios de 67 millones. Como vemos muy volátil pasa de pérdidas a unas grandes ganancias y luego se sitúa por la mitad el beneficio neto en 2023 respecto a 2022 pero sobre 2021 que estaba en pérdidas en 51,9 millones de dólares. Perdón, de dólares. Todo es en dólares. Si he dicho euros en algún momento es todo dólares. Pues de 51 millones, 51,9 millones de dólares de pérdidas en 2021 pasa a 122 millones de beneficios y luego 67. Así que salvo el extraordinario que vino en 2022 con una venta de un inmueble pues lo que vemos es que los ingresos están por el entorno de 1.900 millones y los gastos en 1.700. Unos ciento y pico, 150, 160 millones quitando si vamos a la parte alta del beneficio operativo más o menos. Si nos vamos ahora a GeoGroup pues tenemos unas ventas de unos 2.300, 2.400 millones millones en los últimos años. Está más o menos estable. Este negocio es que no hay como muchas sorpresas. Como si dijéramos está todo bastante pues las previsiones no son tan volátiles como en otras empresas. Entonces con 2.300, 2.400 millones. En este caso hay unos costes de unos 1.700 millones aproximadamente pues vemos un beneficio bruto de entre 600 y 700 millones y aquí sí que dicen que el beneficio operativo estaría en unos 340 aproximadamente. El beneficio neto pues nos vamos a la última línea y tendríamos un beneficio neto de unos 100 millones. Es que también en 2022 tuvo un extraordinario porque subió bastante GeoGroup y tuvo un beneficio de, aquí lo tenemos, os lo digo, 171 millones tendríamos aquí. Aquí os lo pongo 171 millones en 2022 y en 2023 107. Por lo tanto, por lo tanto estaríamos con una vez ventas. En CoreCivic estaríamos la capitalización de por debajo de una vez ventas, 1.800, 1.900 millones de ventas y la capitalización es 1.600 y en GeoGroup pues de unos 2.400 que hemos visto de ventas o ingresos a una capitalización de 2.400 aproximadamente. Bueno, estas son las dos empresas que os quería contar del negocio o del sector carcelario, como digo, muy estables a nivel de ingresos. Luego la gestión y los beneficios pues tampoco debería haber grandes extraordinarios salvo en el caso de Socinis pues ventas de inmuebles o bueno, como en toda compañía puede haber un año de un beneficio, una pérdida extraordinaria por algo, como bien dice la palabra y valga la redundancia, algo extraordinario en ese año. Por lo tanto, GeoGroup y CoreCivic, dos empresas que cotizan en Estados Unidos dentro del mundo de las cárceles y del sector carcelario. Seguimos, fuerza de ánimo, no queda otra.